Una de las principales apuestas del presidente Nayib Bukele es posicionar al país como exportador y convertirlo en el más competitivo y atractivo de la región por medio de la inversión extranjera y promoción del turismo nacional. Estos esfuerzos son apoyados por la Cancillería a través de nuestra red de embajadas, consulados y consejerías económicas, comerciales y de turismo, distribuidas en varios países del mundo. La diplomacia comercial que impulsamos contribuyó a la participación de empresas salvadoreñas en 24 ferias y eventos comerciales de gran relevancia a nivel internacional. De igual forma, logramos crear 563 nuevos contactos de negocios. Por otra parte, participamos en el establecimiento de 19 convenios que ofrecen nuevas oportunidades a las relaciones económicas y comerciales con otros países. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.